Hola, en el Minuto Inclusivo de esta semana nos vamos al Parque La Libertad en Desamparados para conocer cómo lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad a la actividad física. Aunque la legislación nacional establece el derecho de todas las personas al deporte y la recreación, aún hay muchas barreras para que esto sea una realidad. Por esta razón, la Asociación Desamparados Inclusivo organizó el evento Sin Límites para la Actividad Física y el Deporte. En esta actividad, atletas con discapacidad, dirigentes y profesionales involucrados al deporte expusieron casos de éxito y plantearon los retos para mejorar las condiciones de acceso al deporte adaptado para las personas con discapacidad. En la edición de Nexos en Tele tenemos más detalles, cerrando así nuestro mes de 15 aniversario. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Minuto Inclusivo.